Música Navegando en los trenes del sur A una hinita muy linda encontré Que vendía ramilletes de flores Recorriendo las vías del tren Música Encantado de aquella morena Le compré un ramito para mí Y al poner la moneda en sus manos A lindita por mal dije así Música A lindita que vendes tus flores No le vendas a nadie por Dios Música Y al cantor de un hornito de Troya Tuve toda la más linda flor Y así suena Por un positivo viejo Música Pero el tiempo y las olas de vuelta A esos rumbos me hicieron partir Música Yo busqué la estación a lindita Pero en cambio mi tiempo perdí Música Hasta que una señora ya anciana Mis tristezas deseaba saber Música Me entregó un ramillete marchito Y me dijo aquí está su merced Música Música La que viene a buscar y ya está muerta Y al partir este ramo dejó Música Se lo entrega el señor pasajero Que mi vida fue mi único amor Música Música